Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre las señales PWM que genera el microcontrolador 18F4550. Sabemos de que hay distintas maneras de generar señales PWM, pero el microcontrolador cuenta con dos módulos, el CCP1 y el CCP2 para generar señales PWM. Para nuestro caso vamos a generar una señal PWM con una frecuencia de 2 kHz y un duty cycle o siglo de trabajo del 50%. Esta señal PWM la vamos a generar con el módulo CCP, con el CCP1. El CCP1 está asignado al pin RC2 y es donde estamos conectando la sonda del osciloscopio para generar nuestra señal PWM, o mejor dicho para visualizarla en la pantalla del osciloscopio. También tenemos que recordar que el módulo CCP como PWM está asignado al timer 2. Eso quiere decir que el timer 2 solo puede trabajar con el módulo PWM, no podemos utilizar otro timer. Entonces ahora le vamos a dar a los parámetros para visualizar los parámetros de nuestra onda. Y apreciamos que efectivamente la frecuencia generada es de 2 kHz, mientras que el duty cycle o siglo de trabajo es del 50%. El otro 50% la señal permanece en nivel bajo. El voltaje RMS o voltaje eficaz es de 5.58% y eso está bien porque el voltaje base o de referencia es 5 voltios, los 5 voltios que le están ingresando a nuestro microcontrolador y es el voltaje con el cual se alimenta. Entonces estamos viendo que nuestra onda PWM está bien generada, es casi perfecta. De todas formas les voy a explicar los cálculos, la programación y la simulación. Aquí les tengo un pequeño resumen del uso del PWM. Tenemos que hablar entonces del módulo CCP. El módulo CCP significa captura, compara y PWM. El modo PWM asignado al microcontrolador 18F4550 cuenta con algunas funciones que debemos conocer. Primero tenemos que saber que PWM significa modulación por ancho de pulso o pulse with modulation. La señal PWM es generada por el microcontrolador 18F4550 y sale por los pines CCP1 y CCP2. Estos pines están asignados a los pines del microcontrolador RC1 y RC2 del puerto C, obviamente. Esta señal permite modificar su ciclo de trabajo o duty cycle. Al duty cycle también se le conoce como tiempo en on o tiempo en alto. Y este puede aumentar o disminuir dependiendo del tiempo en bajo. Aquí tenemos una señal cuadrada la cual tiene el 50% de su periodo de trabajo en nivel alto y el otro 50% en nivel bajo. Entonces es una señal PWM con un duty cycle del 50% o tiempo en alto de la mitad del periodo. Para obtener el periodo de una señal PWM en el PIT 18F4550 debemos configurar el timer 2 y el registro PR2. Tenemos que recordar que el registro PR2 solo está asignado al timer 2. Ningún otro timer trabaja con este registro. Además solamente podemos asignar el timer 2 al módulo PWM. Entonces la fórmula para poder hallar el periodo PWM va a ser la que tenemos aquí. La cual nos dice que el periodo PWM es igual al periodo del oscilador multiplicado por 4 multiplicado por el pre-scaler del timer 2. Y todo esto multiplicado por el registro PR2 más 1. Si conocemos el periodo por ende podemos conocer la frecuencia. Porque ya sabemos que la frecuencia es la inversa del periodo. Y de esa manera hallamos la frecuencia PWM. El periodo del oscilador depende de la frecuencia del oscilador. Pues porque es su inversa. Entonces nosotros lo vamos a definir dependiendo del cristal externo con el cual vamos a trabajar. O si es que vamos a configurar un oscilador interno para nuestro microcontrolador. El valor del registro PR2 es un valor de 8 bits que está relacionado con el timer 2. Entonces este valor de PR2 puede recibir valores de 0 a 255. También tenemos que recordar que los pre-scalers con los cuales cuenta el timer 2 son de 1, de 4 y de 16. También tenemos que recordar que el registro TMR2 empieza su cuenta en 0. Y cuando el registro TMR2 iguala al timer 2 entonces el valor de TMR2 se reinicia o se resetea. El pin CCPX, bueno, X va a representar al CCP1 o al CCP2. Este pin se pone en alto cuando se va a generar el duty cycle. Eso quiere decir que mientras que en nuestro periodo PWM la señal permanezca en alto se va a activar nuestro pin CCP. Si el duty cycle es mayor que el periodo PWM, entonces la señal del pin de salida CCP siempre va a estar en nivel alto. Porque es ilógico que el duty cycle sea mayor que el periodo PWM. Luego, otra cosa importante que tenemos que recordar es la resolución máxima en bits para nuestro módulo PWM. La resolución va a estar determinada por el logaritmo de la frecuencia del oscilador dividida entre la frecuencia de la señal PWM. Todo esto dividido entre el logaritmo de 2. Recordemos que esta resolución se va a medir en bits. Se puede trabajar con una resolución de 8 y de 10 bits. Para resoluciones de 10 bits, el registro PR2 va a tener un valor de 10. Mientras que si vamos a trabajar con valores menores que PR2, la resolución es de 8. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que el registro PR2 es solo de 8 bits. Las funciones principales en CSS para trabajar con el PWM. La función principal es la que tenemos aquí, que es setup-ccpx. Modo. Recordemos que x lo vamos a reemplazar por 1 o por 2, dependiendo cuál de las dos salidas PWM vamos a activar. ¿Dónde modo va a activar o desactivar el módulo PWM? O va a trabajar con PWM sin trabajar como comparador o como captura. ¿Sí? Ejemplo, setup-ccp1 entre paréntesis ccp-pwm. Con esta función estoy asignando el módulo ccp para que trabaje como PWM. Y voy a sacar la señal PWM por el ccp1 o por el pin RC2. Otra función importante que tengo que conocer es la set-pwm, donde x ya representa al 1 o al 2, guión bajo duty. ¿Dónde valor va a representar la señal del duty cycle o siglo de trabajo, en la cual nuestra onda va a estar en nivel alto? ¿Sí? Entonces, este valor puede ser de 8 o de 16 bits. Y junto al prescaler del timer 2, determinan el duty cycle. Esta variable valor puede ser de tipo entera larga o de tipo entera nada más. Si es que es de tipo entero largo, entonces la fórmula para hallar el valor va a ser igual al duty cycle multiplicado por 4 veces el registro PR2 más 1. Mientras que, si vamos a trabajar simplemente con una variable de tipo entera, el duty cycle va a ser igual al valor dividido entre el registro PR2 más 1. Este valor que vamos a poner aquí, determina el tiempo en alto o tiempo en on. Nunca debe ser mayor que el periodo PWM, porque habíamos dicho que si es que esto ocurre, la salida del pin ccp siempre va a estar en nivel alto. Es importante que al momento de reemplazar el valor del duty cycle, lo hagamos en decimales, más no en porcentajes. Ya que el valor que tenemos que ingresarle a esta función tiene que estar en un valor numérico. ¿Sí? Y tiene que ser entero además. Bueno, también tenemos que recordar las funciones del timer 2. Ya que para trabajar con el módulo PWM tenemos que configurar el timer 2, porque vamos a utilizar el registro PR2. Entonces, tenemos que utilizar esta función, la cual es setup-timer-2, donde modo, periodo y postscaler significan argumentos. En modo, nosotros vamos a activar o desactivar el timer 2. Y también aquí en modo, vamos a configurar el prescaler con el cual vamos a trabajar. En periodo, vamos a asignar el valor del registro PR2, que es un registro de 8 bits, como ya habíamos visto. Y el postscaler, el postscaler se cuenta de 1 a 16 para el timer 2, pero casi siempre se utiliza el postscaler igual a 1, siempre y cuando lo trabajemos asignado o asociado al módulo PWM. Aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo en el cual vamos a utilizar un cristal externo de 8 MHz y vamos a calcular la frecuencia PWM máxima y mínima que podemos generar para el módulo CSP del microcontrolador 18F4550. Entonces, tenemos que hacer uso de nuestra fórmula del periodo PWM, ya que la inversa del periodo va a ser la frecuencia. Entonces, primero vamos a calcular el periodo mínimo. Para hallar el periodo mínimo PWM, vamos a asignar el prescaler mínimo, y el prescaler mínimo que tenemos es de 1 para el timer 2, y el valor de PR2 va a ser igual a 1. Entonces, asignamos estos dos valores iguales a 1 para obtener el periodo mínimo. Como reemplazamos los valores en nuestra fórmula y utilizando un cristal externo de 8 MHz, nos damos cuenta que el periodo mínimo es de 1 microsegundo, pero la inversa del periodo es la frecuencia. 1 microsegundo es igual a 1 MHz. Eso quiere decir que esta va a ser la frecuencia máxima. La frecuencia máxima que vamos a generar con un cristal de 8 MHz va a ser de 1 MHz. ¿Sí? Luego, si queremos hallar el periodo máximo de la señal PWM, tenemos que asignar el prescaler máximo, que es de 16, y el valor máximo para PR2, que es de 255. Si reemplazamos estos valores en nuestra fórmula, obtenemos que el periodo mínimo o el periodo máximo es de 2.048 ms, y eso convertido a frecuencia representaría 488.28 Hz, lo cual es la frecuencia mínima. Entonces, trabajando con un oscilador externo de 8 MHz, como frecuencia mínima vamos a obtener 488 Hz y como frecuencia máxima 1 MHz. Entonces, nosotros queremos generar una onda cuadrada de 2 kHz, usando el módulo PWM y un duty cycle del 50%. La frecuencia PWM es de 2 kHz, entonces el periodo PWM va a ser de 0.5 milisegundos. Tenemos que utilizar la fórmula del periodo PWM para hallar el valor del registro PR2, usando un oscilador externo de 4 MHz y un pre-scaler de 16. Reemplazamos estos datos en nuestra fórmula y obtenemos que el registro PR2 va a tener el valor de 61.5, pero este registro no puede trabajar con valores decimales, entonces lo redondeamos a 62. Al redondear el valor del PR2, entonces vamos a obtener un nuevo periodo PWM. Reemplazamos el valor de PR2 a 62 en nuestra fórmula PWM y hallamos el periodo. Este periodo es de 0.504 milisegundos, pero nosotros necesitamos 0.5 milisegundos. En frecuencia, este periodo es 1984.126984 Hz, no los 2 kHz que necesitamos. Si nosotros calculamos el error, obtenemos que ese error es de 0.8%. Es un error muy grande porque se aproxima a 1. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar con otro pre-scaler. Si es que aún así nuestro error sigue saliendo grande, tenemos que seguir reduciendo el valor del pre-scaler. Si aún así queremos mayor precisión, tenemos que trabajar con otro oscilador de menor frecuencia. Pero en este caso vamos a simplemente reducir el valor de nuestro pre-scaler. Ya no va a ser de 16, sino va a ser de 4. Trabajando ahora con un pre-scaler de 4, utilizando el mismo cristal externo de 8 MHz, obtenemos que el registro PR2 va a ser de 249. Como este es un valor exacto, si volvemos a reemplazar en nuestra fórmula PWM, que está aquí arriba, entonces nos va a dar el tiempo exacto o el periodo exacto PWM, que es de 0.5 milisegundos, lo cual va a generar una frecuencia de 2 kHz. Entonces, este va a ser el valor que tenemos que cargar en el registro PR2, 249. Ahora tenemos que hallar el duty cycle, el valor del duty cycle. Recordemos que nuestro duty cycle va a ser del 50% de nuestra onda. Sí, entonces, esta es la fórmula para hallar el valor del duty cycle. También habíamos dicho de que el duty cycle no lo debemos expresar en porcentaje, pero sí en decimal. Reemplazando, como el 50% equivale a 0.5, entonces 0.5 va a ser igual al valor dividido entre el valor del registro PR2, que es 249, más 1. Realizamos la operación y obtenemos que este valor va a ser igual a 125, dándole el valor del duty cycle a 125, vamos a obtener un tiempo en alto del 50% de nuestra onda cuadrada. Ahora vamos a ver la programación. Estamos ya aquí en Pixie Compiler y vamos a pasar a explicar la programación. Habíamos dicho que vamos a generar una onda cuadrada de una frecuencia de 2 kHz con un duty cycle del 50%. Lo primero que tenemos que hacer es configurar la librería del microcontrolador con el cual vamos a trabajar. En este caso, el 18F4550. Luego vamos a asignarle 10 bits al módulo de conversión analógica digital, que no lo vamos a utilizar. Seguidamente vamos a configurar los fuses. Luego vamos a trabajar con un cristal externo de 8 MHz. Vamos a agregar la librería STDLIP para lo que son los cálculos matemáticos. Aquí viene una parte importante. Vamos a asignar la variable de tipo entero valor con el valor de 125. Recordemos que este valor de 125 es el valor que nos va a permitir llegar a un duty cycle del 50%. Esto ya lo habíamos calculado. Luego generamos una función de configuración en la cual vamos a configurar el módulo CCP y el módulo Timer2. Primero vamos a hacer que nuestra señal PWM salga por el CCP1, o sea, por el pin RC2. Y vamos a hacer que el módulo PWM trabaje como PWM. Mejor dicho que el módulo CCP trabaje como PWM, ¿sí? Y en la configuración del Timer2 vamos a hacer que nuestro Timer2 trabaje con un pre-scaler de 4, que ya habíamos calculado. Vamos a asignarle un valor al registro PR2 de 249. Recordemos que este valor de 249 va a hacer que nuestro PR2 llegue a alcanzar el periodo PWM, que es de 0.5 milisegundos. Y un post-scaler de 1. Siempre que trabajemos con el módulo CCP-PWM, el valor del post-scaler para el Timer2 debe ser 1. Luego creamos la función principal. Dentro de la función principal llamamos a la función de configuración. Seguidamente creamos el bucle infinito o bucle while, en el cual vamos a generar el duty cycle. Entonces con la función set-pwm1-duty vamos a generar la función en tiempo alto, ¿sí? O el tiempo alto de nuestra señal PWM. Valor tiene el valor de 125, valga la redundancia. Habíamos dicho que este valor de 125 nos va a permitir generar una señal PWM con un ciclo de trabajo del 50%. De todas maneras, yo les voy a dejar la programación en la descripción del video. Ya estamos en Proteus y tenemos el diagrama esquemático para generar nuestra onda cuadrada de 2 kHz con un duty cycle del 50%. Entonces vamos a conectar la sonda del osciloscopio al pin RC2 donde se va a generar nuestra señal PWM o es la salida de la señal PWM. Pues la señal PWM la va a generar el microcontrolador. ¿Sí? Estamos también colocando un voltímetro para poder ver el valor RMS de esta señal PWM. Sin nada más que explicar aquí, vamos a darle play a la simulación. Listo, tenemos nuestra señal PWM y lo podemos apreciar en el osciloscopio. Tenemos el tiempo por división a 100 microsegundos. Eso quiere decir que cada cuadradito vale 100 microsegundos. Voy a acomodar bien mi... Le voy a poner auto y voy a mover un poco la onda para poder contar los cuadraditos. Allí está bien. Cada cuadradito entonces vale 100 y tenemos dos cuadraditos y medio, o sea, 250 microsegundos. ¿Sí? 250 microsegundos en nivel alto y 250 microsegundos en nivel bajo. 250 más 250 son 500 microsegundos. y 500 microsegundos equivalen a 0.5 milisegundos. Eso quiere decir que nuestra señal PWM está generada correctamente y la mitad del ciclo está en nivel alto y la otra mitad en nivel bajo. Bueno, de todas maneras yo les voy a dejar la programación y la simulación en la descripción del video. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad y ya nos vemos en otro siguiente. No se olviden de suscribirse y darle like. Muchas gracias.